Acá todas las maletas, es que los navas, pues el tío... ...no es sino de una cama, trabajé para rebanar, mientras descansabas. Me equivoqué, me equivocabas, mientras poquito a poco me aniquilabas. Te sentías, abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda. Niño sabio, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías. Te ofrecieron un trono mejor. Te ofrecieron un trono mejor. Todas las mañanas, no puedes sobornarte nunca. Te ofrecieron un trono mejor. El abeja de la querida señora, nada se compra. Te sentías, abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda. No sabes, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías. Abeja reina no podrás estarás, amor, abeja reina pero que nadie podrás. ¡Gracias!